Un cordial saludo, soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología, cómo usar la app JXLCAN. Voy a explicar las distintas funciones, las configuraciones que son posibles realizar en la misma, así como también voy a explicar si es posible o no compartir en un segundo o más teléfonos. Parto el video con la premisa de que ya configuraron o conectaron su cámara de seguridad Wi-Fi a su teléfono. Si aún no lo hacen con esta app JXLCAN, te invito a ver el video tutorial donde te explico dos formas fáciles, rápidas y sencillas de hacerlo. Te va a aparecer el link en la tarjetita arriba y también lo van a tener en la descripción. Ahora sí vamos a la acción. Bien chicos y chicas, comencemos con el menú inferior de la app. Primera opción, cámara y corresponde a la cantidad de cámaras que tengamos conectadas al teléfono móvil. En este caso yo tengo una sola. Siguiente opción, fotos. ¿Qué hay en esta opción? Lo que tengo guardado en el teléfono. Si tienes varias cámaras, aquí te va a aparecer una lista. Esta opción no es para ver lo que está guardado en la memoria microSD. Aquí podemos observar o podemos ver lo que tomamos manualmente. Si yo visualicé la foto, la cámara en el teléfono y tomé una foto en ese momento o tomé un video, me va a aparecer en esta opción. Pulso cámara. Aquí yo tengo grabado una foto y también tengo grabado un video. Ya vamos a ver cómo hacer estas grabaciones. Pulsamos aquí. Excelente. Pulso atrás. Continuamos. Opciones en la parte superior AP. No voy a explicarla en este video tutorial porque lo aclaro en el primer video donde explico cómo conectar correctamente tu cámara de seguridad Wi-Fi a través de esta app. Las siguientes opciones que están en la parte inferior de la cámara como tal nos dice que está online. Tenemos dos botoncitos. El primero tiene un símbolo de Play y el segundo tiene como una carpeta. Pulsamos el primero. En esta opción podemos ver lo que está grabado en la memoria microSD de la cámara y que ésta detectó y a su vez grabó en la misma. Entramos. Está clasificado por mes, año y día. Tengo en esta cámara grabado tres eventos que detectó. Pulso atrás. Siguiente opción. El símbolo de una carpeta. Pulso allí. Y puedo observar lo que está grabado en el teléfono y que corresponde a esta cámara. Pulso aquí. Excelente. Pulso atrás. Continuamos. Entro a la cámara. Puedo observar que la cámara tiene un warning en la batería. Esto significa que o la batería interna de la cámara está desgastada o simplemente esta no cuenta con una batería. En mi caso no cuenta con la batería. Opción en el menú de la cámara como tal. Pulsamos la primera. Y esta corresponde a los eventos que haya detectado la cámara. Pulso atrás. Siguiente opción. Un micrófono. Lo pulso. Y esta corresponde a que si yo hablo a través del teléfono se va a escuchar en la cámara en los parlantes que ella tenga. En este caso no tiene. No se va a escuchar nada. La siguiente opción es como una bocina o unos parlantes y va a permitir que podamos utilizar el micrófono de la cámara para que sea proyectado el sonido al teléfono. No voy a hacer una prueba. Hello. 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 La siguiente opción es como una cámara. Puedo tomar una fotografía instantánea. Ya sabemos dónde la podemos observar. Ya la expliqué. La segunda opción. Un video. Aquí estoy grabando un video. Se va a grabar en el teléfono. Recuerden. Lo acabo de explicar. Lo detengo. Opción pantalla completa. Voy a ocupar toda la pantalla del teléfono. Pulso atrás. La siguiente opción. La resolución de la cámara. High Definition. Y Full High Definition. Flick horizontal. Ok. Para invertir la posición de la cámara. Flick vertical. Lámpara piloto. Desactiva el LED. Para que esta sea un poco más discreta. Podemos ver el color rojo. El LED de color rojo. Pulsamos. Y ya esta se apaga. Opciones de administración de la cámara. Pulsamos los tres puntitos en la esquina superior. Derecha. La primera opción. Name. Puedo cambiar el nombre de la cámara. Puedo poner casa 1. Por ejemplo. O puedo seleccionar cualquiera de las opciones que me muestra. Segunda opción. User. Puedo cambiar el password de administración de la cámara. Anótelo. Si lo cambian. Pulso atrás. La siguiente opción. Corresponde a la sensibilidad que va a tener la cámara. A mayor sensibilidad. Pues la mayor. Va a detectar mayor cantidad de eventos. De eventos. Va a hacer más tomas de video. Va a hacer más fotografías. Entre otras funciones. La siguiente es TF. Que corresponde a la memoria micro SD. Que tenga la cámara. Opción video. Aquí yo puedo parametrizar la duración en segundos. Que va a tener un clic. Al momento de que la cámara detecte algún evento. ¿Qué significa eso? Si pasa una persona. Va a grabar un clic. En la memoria micro SD. Como máximo de 60 segundos. O lo que yo parametricé en estas opciones. 180 segundos. O 300 segundos. Pulso atrás. Opción TF. Corresponde al espacio disponible. Que yo tenga. En la memoria micro SD. Para que grabe nuevos eventos. Tenemos un botón de formateo. Para. Las palabras lo dicen. Formatear la memoria micro SD. Recuerden. Si hacen cambios. En las opciones de video. Deben pulsar el botón aceptar. Para que tome los cambios. Pulsamos atrás. Opción Char. Para compartir la cámara. Ya la vamos a ver. Pulsamos la opción. Cámara Update. Aquí me va a chequear nuevamente. Si hay un software disponible. O un firmware disponible. Para la cámara de seguridad. Pulsamos Check. Todo bien. Atrás. Recomendable. Si existe una actualización. Realícenla. Para que le funcione óptimamente la cámara. Botón Reboot. Significa que va a reiniciar. La cámara. Es como apagarla. Y encenderla. No la va a restaurar de fábrica. Cosa que si hace. El siguiente botón. Restaurar de fábrica. Recuerden. Si restauran de fábrica. Van a tener que conectar. Nuevamente. La cámara de seguridad Wi-Fi. Al teléfono. También cuento con unas opciones rápidas. Pulso en la cámara. En cualquier lugar. Menos en el Play. Me abre un submenú. Tengo el Sex. Que son las opciones de configuración. Pulso de nuevo. Sharp. La opción compartir. Pulso de nuevo. Como última opción. Me muestra la posibilidad de borrar la cámara puntualmente que yo seleccioné. Pulso Delete. Y le doy Delete. Excelente. Compartir la cámara de seguridad Wi-Fi en un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto o un sexto teléfono. Lo primero que se debe hacer es descargar e instalar la app en el segundo teléfono. Posteriormente usamos la opción compartir. Sharp. Nos va a mostrar un código QR. Vamos al segundo teléfono. Pulsamos el más. Ahora sí pulso agregar la cámara manualmente. Seguidamente pulso el símbolo QR. Aquí lo tenemos. Si te pide permiso para utilizar la cámara, la app, tú le dices que sí. Procedo a escanear el código QR. Excelente. Ya me trae la información. Voy a colocarla para atrás. Pulso el botón Next. Y aquí ya tengo la cámara. Hay una limitación al momento de compartir o visualizar la cámara. Me voy atrás. Aquí tengo la cámara. Limitaciones de esta app. No se puede ver simultáneamente en dos o más teléfonos la misma cámara. ¿Qué significa eso? Para yo poder visualizar la cámara en el segundo teléfono o en el tercero o en el cuarto. Yo debo cerrar la app que la está usando actualmente. Por ejemplo, voy a cerrar esta. Procedo a cerrarlo. Voy a intercambiar los teléfonos. También voy a cerrar esta app. La vuelvo a abrir. Lo que es el teléfono aquí. Aquí una mejor toma. Pulso Play. Y ya puedo visualizar la cámara en este teléfono. Como les dije, si quiero ver la cámara en otro teléfono, debo cerrar la app en el teléfono que la está ocupando actualmente. Bien chicos y chicas, esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña. Tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.